Buenas, buenas, buenas señores. Buenas, buenas, buenas. Hoy ha sido el inicio de esta nueva semana. Ha sido un fin de semana activo. Vieron el evento que salió en las noticias sobre lo ocurrido en la discoteca de Sabana Perdida, que no fue discoteca porque fue en la mañana y una noticia dice que fue en la discoteca y otra que los cuatro de la guagua estaban en la calle. Se dicen que fueron unas personas de Starling que iban a hacer un daño a las personas del tuerto y lo estaban esperando. Eso es lo que parece. Ahora, que sea eso o no, que haya sido un simple accidente, un simple tema, está bien tapadito el tema y lo están barajando mucho. Pero eso no es un tema. Eso es un tema que preocupa y demuestra la inseguridad total. O sea, en las noticias está claro que fue en la calle y seis de la mañana sitios civiles en riesgo. Eso fue una situación complicada. La verdad es que es un tema que hay que tomar en cuenta de cómo está la seguridad en República Dominicana, señores. Pero esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto pasó en el 2000-2004 con el gobierno de Hipólito. Incluso subí en mi Instagram un video donde claramente, óigalo bien, claramente Luis Sabinader dijo que no apoyaba la reelección de Hipólito Mejía apoyando la elección de Leonel Fernández. Así como Leonel Fernández fue su aliado político para las elecciones del 2020, que la gente no lo sabe. El Congreso, recuerden, que el PRM consiguió mayoría a través de la fuerza del pueblo y después los compró. Hubo algunos que son muy idóneos, que no, que no es que lo compró, que qué sé yo qué, como son Marte, Antonio Maite, como dice Sergio Cailo. Entonces Antonio Maite se cambió, no fue por interés ni nada. Ustedes tienen que entender que tenían que ir a un partido que nos ofrezca soluciones. Entonces Antonio Maite se cambió. Pero después de ahí muchos otros, no sé si todo, alguno o ninguno, pero se vendieron el transfugismo político. Quiero recordarle algo al PRM. Cuando empiecen a ver que no se va a ganar como se está empezando a deslumbrar, cuando tú estás deslumbrando algo así que tú dices eso está raro, ya empieza otra vez el transfugismo para atrás. Así que no se preocupen, las cosas están rodando. Creo que el Torito hizo bien pagándole al coso porque el Torito dijo que iba a regalar el barrilito y nunca lo regaló, por lo menos que le pague el programa al Pachaca, que un infeliz. Aunque es más partidista que el diablo el Pachaca, como dicen en buen dominicano, pero por lo menos que le paguen al Pachaca la vaina, con lo cual tú ahí que dijeron gracias Dani, feliz lunes, también para ti. Apóyennos por aquí, no vamos a hacerlos en vivo en Instagram de nuevo porque subimos una opinión sobre el tema de lo que ha ocurrido en Búfalo y automáticamente me sancionaron la cuenta, que yo, que no puedo, que qué sé yo qué, que patatín. Ustedes saben, esa democracia con K que le aplica el grupo de Biden, lo que quisieron que Biden ganara y hoy hoy Biden, porque que ustedes tienen que llevarse de lo que hablamos la verdad, de lo que estamos todos los días fajados con la política y que fajados con el pueblo para que progrese, de lo que no vivimos de esto, de lo que tratamos de que ustedes nos aporten para cambiar la cosa, ¿entiendes? ¿Qué pasó con Biden? El presidente en un año con menos aprobación de sus cosas, ¿por qué? Porque hubo un fraude, para mí hubo un fraude o no, ya eso es discutible, eso es una opinión muy personal, o sea, es una opinión mía, hubo algo extraño que no dio los resultados reales, porque yo estuve despierto hasta las 5 de la mañana cuando pararon los votos de contarlo a las 2, después cuando a las 5 arrancaron de nuevo y arrancaron de repente totalmente, diametralmente opuesto, la tendencia era Trump ganando y ya, bueno. Pero esa es la democracia con K, de las grandes empresas, eso pasa en el mundo entero, y es una realidad que tenemos que enfrentar todo lo que queremos que la voz de nosotros le llegue a la gente, ¿entiendes? Las personas que no vivimos de esto somos las personas que tratamos de hacer una lucha, pero lo que nosotros tenemos es lío por la lucha, no nos estamos haciendo ricos. Pero vamos a hablar lo que hoy quería hablar, porque ya se dieron un par de cosas de la entrevista, después de la entrevista de Sergio Carlos con Luis Sabinader, que le tengo mucho cariño y Sergio Carlos siempre ha estado ahí 24-7 conmigo, en cualquier pregunta, todo me ha asesorado con los programas que usé por un año y pico, o sea, Sergio Carlos para mí es una persona muy humana, muy decente, muy cosa. Pero yo catalogaría, y lo voy a hacer claramente, y es que, por ejemplo, esto es como el colegio, ¿me entiendes? Vamos a platanar como los dominicanos, esto es como el colegio, ¿me entiendes? Sergio Carlos es el que le gusta el machismo y le digo, ¿entiendes? ¿Cómo? No, porque fulano dijo y le pone su salsa, ¿me entiendes? Él agarra, te da las noticias que salen en los medios, le pone su salsita de veneno y la tira. A mí me encanta, o sea, su estilo es muy bien. Yo no, yo genero contenido porque yo tengo informantes en todo el país y fuera del país que tienen que ver con todo lo que pasa en República Dominicana, tanto nacional como internacionalmente y de por qué. Entonces, mis noticias son completamente diferentes. Casi nunca ni siquiera coinciden. Yo lo veo a Sergio Carlos, porque hay cosas que me aburre verlo en un periódico y yo sigo, incluso yo estoy haciendo una página que estoy tratando de levantar los recursos porque va a ser una página, pero no de noticias normales tampoco. Es fuerte del bajo mundo con fuente de que la gente pueda subir lo que sea. A mí cualquier cosa, Dios nos libre, pase cualquier cosa, eso pueda seguir rodando y siga y la gente se sigue enterando de lo que de verdad está pasando. Entonces, estamos trabajando en eso. Entonces, yo me curo mucho con Sergio Carlos. Cuando vi la entrevista que iba a hacer con Abinader, ni nada dije. Porque para mí, el presidente iba a elegir un ambiente como la mayoría de los presidentes, que le fuera afable, como dijo Colombia Alcántara. No la conozco. He visto su trabajo un par de veces. Me gusta su forma. Ella es muy afable, muy amable, pero se le dio el refajo cuando le dio a Sergio Carlos. Y Sergio Carlos, sin embargo, Sergio Carlos no es un politólogo. Recordemos algo. Es una persona de la farándula súper creativa, con mucha habilidad, con muy buen manejo del léxico, es muy bueno incluso gesticulando. Bueno, es actor también. Eso lo ayuda. O sea, eso es indiscutible. Sergio Carlos es una persona con mucho que aportar. Entonces, él... Pero yo pensé que como a él le duele un chin su PRM, porque él tiene muchos amigos. Y es como todos, señores. A uno a veces le duele cuando le dan un cajetazo. A mí en el PRM hay dos, tres gente que cuando le dan un cajetazo. Y más si no es verdad. Me duele. Me duele porque tú dices, ya ves, el tipo que es full con uno, 24-7, en decencia, nada raro, nada oscuro, nada, nada, en pura decencia. Uno le duele porque es un ser humano. Y el que no es agradecido en esta vida, mejor que no esté aquí. Y que vi la mala... Bueno, si se fueran los malagradecidos, fuera el 90% de la gente. Pero bueno. Entonces, Colombia Alcántara se detapa y dice, entonces le dan entrevista a lo que le dan al gobierno. Esa respuesta de Colombia fue totalmente decepcionante. Porque entonces, ella dice, porque entonces, como quien dice, lo que tratan bien al gobierno y lo que hablan bonito al gobierno es a lo que hay que darle las entrevistas como estrategia política para seguir siendo viéndose bien. Es decir, usted es un mercenario de la oportunidad por tumbarle polvo a los políticos y espera por eso entrevistas que le generen a usted esos views y le dejen cuarto. Eso fue lo que yo entendí que dijo Colombia Alcántara en buen dominicano. ¿Entiende? Entonces, tú no puedes decir que no te gusta que a fulano le den entrevista porque hay que hacerlo a lo que le lambemos al gobierno. Una pregunta, compañero. Si usted es de opinión, porque Sergio Carlos no es de opinión. Sergio Carlos es una comedia. Sergio Carlos viene de cuál es tu versión. El programa que todos escuchábamos cuando éramos jóvenes en esa edad. Y yo sigo siendo joven, pero era más joven. Entonces, cuando escuchábamos eso, él viene de la parodiotica aquello. Incluso él tiene mala actitud porque yo, por ejemplo, soy abogado, pero yo ejerzo un tipo de periodismo investigativo. Yo tengo que comprometerme con la verdad porque mi credibilidad es todo. En el caso de Sergio Carlos, es la noticia y la digo con la payasada que yo quiera porque yo quiero darte la noticia entreteniéndote. ¿Por qué Sergio Carlos tiene más view que yo? ¿Por qué tiene más recursos que yo? ¿Por qué gana más dinero que yo? Y mi trabajo es mucho más arriesgado y todo. Porque el que hace entretenimiento, los pueblos viven del entretenimiento, lamentablemente. Los gobiernos, pero desde Julio César, el coliseo romano era para que entretenera a la gente para que se olvidara de los problemas. Y eso a la gente le gustaba. Gracias, vertedero, por el apoyo. Entonces, nosotros pedimos apoyo para una lucha que es mucho más allá. Oigan, señores, Duarte perdió la herencia de su familia y eso está documentado. Él mismo entregó y dijo que iba a entregar y le pidió a la familia entregar a la familia y la fortuna. Murió pobre en Venezuela. Nosotros somos, a diferencia de Duarte, yo sí soy más guerrillero. ¿Entiendes? Yo no es verdad que me voy a dejar de tampoco. Aquí se le va a dar para adelante. Y el que quiera que aporte. Y si no, hagan lo que ustedes crean. Pero nosotros somos fajadores y luchadores. Es otro tipo de personalidad también. Hemos luchado por nuestro país. Cada quien lucha a su manera. Sergio Carlos ha aprovechado su plataforma para hacerla de esa manera. Pero él tiene más laxitud. Vuelvo y repito. ¿Por qué Sergio Carlos tiene más laxitud? Porque él es una especie de sátira noticiosa. Él no tiene un compromiso. Alex Florencio, los medios de redes se han dado la tarea de ser Lambón y Olavazaco. El gobierno debería dejar de pagar publicidad necesaria. En USA no hacen eso. Bueno, en USA lo que pasa es que es fácilmente ilegal soltar cuartos, como no, de manera indebida. En RD hacen rico a sus lavazacos, como dijiste, o su tumba polvo. En el caso de Colombia, la había visto siempre, ella es muy afable con todo el mundo. Eso sí, ella no puede decir que ella es más afable. Quizás sea más afable con uno o con otro, pero es una persona que entrevista muy afablemente. Pero al decir eso de Sergio Carlos, que no tiene por qué, porque no es periodismo investigativo, no es periodismo, no es nada. Sergio Carlos ejerce la parodia, la sátira de la sociedad reflejada en los noticieros. O sea, Sergio Carlos nunca te va a sacar una primicia de una noticia que note el noticiero. Pero nunca, no te la va a sacar, porque él no quiere más problemas de lo que tiene. Porque como lo de él se ve, también le genera su problema de quien él se burla. ¿Entiendes? Entonces, no es tan sencillo. Entonces, yo pensé que como él tiene su bastante amigo y su familia es PRM hasta la muerte, la familia de Sergio Carlos, de su hermana, como que llamo, ahora no me acuerdo, la que está en Twitter siempre, Edelflow, Altagracia, Salazar, esas cosas, o sea, son muy, que me caen muy bien. O sea, son tremendas personas, no discuto. Cada quien tiene su vínculo y su afilación y su derecho partidario constitucional. No me meto en eso. Pero son PRM hasta la muerte y le pusieron a Milagro, que Milagro para Sergio Carlos como una mamá. Y se la han denostado mucho. O sea, me imagino que eso le tiene que haber dolido también, pero se la han maltratado. Porque una dueña que no creo que hizo bien con lo de haber puesto lo del gagá, porque gastar presupuesto de cultura para hacer lo mismo que hacía Danilo, de pagar cosas del brujeo y la cosa, no estoy muy de acuerdo. Y eso no es nuestra religión, ni está en nuestro escudo. Es todo lo contrario a lo que está en nuestro escudo, en nuestra bandera y en todo. Entonces el Estado no debe pagar ese tipo de cosas. Entonces, pero independientemente de todo, muy mala asesorada y muy mala orientación. No sé si para mí, en mi opinión personal de Milagro, no sé si religiosa, personal. Respeto su creencia porque un derecho constitucional, pero va en contra de muchas cosas que yo creo y que yo pienso. Entonces, Colombia, vuelvo y repito, dijo, no, pero espérate, el gobierno premia a los que lo maltratan. Lo que pasa es lo siguiente. Si yo ataco al gobierno porque está haciendo algo malo, el gobierno debería responderme a mí primero que al lavazaco o al que no le dice nada. Porque el compromiso, porque Colombia sí creo que es periodista, el compromiso con el periodismo es con la verdad, no con el grupo de turno para que me dé una oportunidad para tener más view. El de la farándula, el of view. Y Sergio Carlos entra más en farándula que en periodismo totalmente. Entonces, fíjense que él se está aliando a Nuria en una especie de concepto porque su parte no es periodismo investigativo. Si son dos periodistas investigativos, por ejemplo, ¿qué programa hago yo y Nuria? Bueno, le daríamos más duro a algo. O si yo y Alicia, por ejemplo, hemos tenido nuestra discrepancia por investigaciones, creo que no hacen tantas investigaciones como pudieran hacer con todos los recursos que tienen, pero ya es una opinión personal. Cada quien hace lo que le dé su gana. Y por eso mi contenido cada día crece. Porque yo me mantengo en quincán, 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 quincán. Y eso es lo que yo me mantengo. Con el 5, con el 2% de lo que se mete toda esa gente. Y yo estoy en pérdida. Y poniéndolo de mi sacrificio. Y poniendo gente a que a uno, en vez de yo buscarme. Poniendo gente hasta que lo ayuden a uno, que por favor, que ponle el Patreon, que ponle el Super Chat, que ponle todo eso. ¿Entiendes? Yo soy el Bruce Wayne en olla, pero yo voy a tirar mi pleito. Ahora, yo soy Bruce Wayne y yo siempre voy a tirar mi pleito. Voy a tirar mi estrellita de Batman y toda la cosa. Entonces, creo que Colombia cometió un desacierto. Creo que Sergio Carlos, su entrevista, vuelvo y repito. O sea, Sergio Carlos no es un politólogo. Sergio Carlos no es una persona del debate político, de la investigación, del conocimiento de las entrañas del Estado, del funcionamiento de la maquinaria del poder. O sea, ese no es Sergio Carlos. Sin embargo, él lo que hizo fue, cogió muchas preguntas. No fueron las más fuertes, quizá no. Pero cogió preguntas importantes y se la tiró. Y el presidente, imagínense ustedes, si fue así y el presidente se dejocicó un par de veces. Incluso, incluso con su sátira, hasta le dio su cajetazo cuando le dijo, usted no tiene su favorito entonces. Y le dice, Fulca. Y todo, sí, de todo. O sea, seamos sinceros. Dentro de su marco, me sorprendió porque creí que iba a ser mucho más. Hizo un trabajo bien hecho. Hizo un trabajo. Señores, pero venga acá. O sea, el Penco se entrevistó con Santiago Matías. Y Santiago Matías, lo que urbano, compañero. Santiago Matías, ¿de qué sabe? A Binader fue entrevistarse con Santiago Matías también. ¿Y de qué es Santiago? Porque por lo menos Sergio Carlos está en un híbrido entre, te doy cajeta y saco la noticia y te doy picante. Pero el contenido de Santiago Matías y de Alofoca es totalmente farándula. O sea, lo de ellos es entretenimiento y en eso es que ellos le dan durísimo y son de lo más duro. Pero no tiene nada que ver con política. O sea, la influencia política de un farandulero nunca es la misma. Y la preparación tampoco. Porque hasta ejerciendo el periodismo investigativo, tú te vuelves más agudo. ¿Entiendes? Tú te vuelves más asertivo. De una forma más agresivo a la hora de increpar a cualquiera. Entonces, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Pero creo que la entrevista de Sergio Carlos fue buena. Yo creo que el presidente quería algo que no se viera al abasaco, pero tampoco que se viera y que metese en un ring conmigo. Porque si él mismo no quiso tirar debate con Leonel, porque Leonel se lo comía con papa. Modetti aparte, yo respeto mucho al presidente Leonel Fernández. Todo el mundo sabe que ahora mismo es el candidato que entiendo que tenemos que darle fuerza. Y es una persona que tiene mucha capacidad y que tiene, como todos los gobiernos, su cosa fea. Ahora sí, él va a tener que presentar una propuesta que refresque y que haga olvidar alguna cosa del pasado. Ahora, los grandes logros de él son ultra superiores a todos los gobiernos. Y este gobierno, que es el que más ha pedido dinero en la historia de la República Dominicana, que es el PRM. Mírenlo como está. Señores, Luis no quiso la reelección de Hipólito. Y Luis le dio... Sergio Ramos, periodista agudo. Periodista que tenemos diferencia, porque hay cosas políticas que no estoy de acuerdo con él. Pero un periodista agudo, de investigación fuerte, que se metió donde Maduro, que lo secuestraron y se iba a armar un mardito bollo, como dicen en buen dominicano. Salió en todas las noticias. Le dieron gracias a México Ángeles siempre por el apoyo. Número uno. Dale, hermano. Número uno es Dios. Yo estoy abajo de Dios. Pero independientemente de todo, no hay forma. No hay forma. Paliza dijo que Luis gane en primera vuelta. Señores, miren. Todo el mundo recuerda que hace dos años la República Dominicana estaba harta. El gobierno americano no quería una dictadura de Danilo, de un comunista. Se juntaron todos los factores del mundo. Y Luis ganó con 51 chin. La gente estaba harta. Había cacerolazo. Había marcha. Había de todo 24-7. Habinader nunca sacó más de un 30 con el partido de la oposición. Tú me vas a decir a mí que ahora mismo con el desencanto nacional hay alguna forma viable de que Luis Habinader pueda reelegirse. Eso esté casi imposible. Estamos al punto y esa encuesta existió en la época de Hipólito. Hipólito lo metió preso en un campo. Creo que fue. Yo no sé si fue cerca de Jimaní o no sé dónde, pero fue bien, bien recluido. Hicieron una encuesta entre Hipólito y el diablo y el diablo arrolló en esa encuesta de la gente de lo que fue el gobierno del 2000-2004. Luis Habinader no apoyó la reelección de Hipólito en el 2004. Se fue pro-Leonel. La voz del pueblo. Gracias por el apoyo, César Jiménez. Somos la voz del pueblo. Somos los que te hablamos claro. Lo que pasa es que si tú no conoces tu historia y tú quieres que te diga algo, sabiéndose todo eso, sabiendo todos los programas de Marino Zapete, viendo todos los robos, sabiendo lo de Baninter, todo lo que pasó a Pepe Goico ahora lo reintauraron. Pero en su momento la reputación de Pepe Goico estaba en el suelo. Toda esa cosa. Hipólito en el 2012 le llevaba 10 puntos a Danilo. Hipólito perdió porque atacó a los empresarios, atacó a los jueces y atacó a las amas de casa y perdió 10 puntos en un mes y pico. Si él, si él se hubiera quedado callado, nunca Danilo hubiera sido presidente. Y Hipólito es el gobierno peor que hay. Hipólito parqueaba. Así que te dicen toda esa mentira. Lo que pasa es que Hipólito es amigo de Danilo y le atacaron a Leónel. Leónel metió preso cuatro meses después a Kirino. Donde parqueaba, dicho por Soto Jiménez, no me lo crea a mí. Soto Jiménez dijo claramente en testimonio de un tribunal, el ministro de defensa de Hipólito. Que él quitó, entiende, él quitó personalmente a Kirino de la Fuerza Armada. Y Hipólito lo mandó a retituir. El helicóptero de Kirino se parqueaba al lado del de Hipólito. Gracias, Mary, por el apoyo. Entonces, señores, todo está ahí. Y aún así, oiga bien, aún así con lo de Van Inter, el fraude más grande de la historia de la República Dominicana. El peor manejo en muchas cosas políticas. Tuvo sus cosas buenas, pero tuvo demasiadas cosas mal. El peor gobierno, no lo digo yo, se lo dijo Jorge Ramos a nuestro amigo Luis Abinader. Se lo dijo en su cara y le dijo, pero usted viene con el peor gobierno de la historia dominicana. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice todo, lo dice toda. Ahí está la historia, ahí está la gente, ahí está todo. Y él dijo, yo creo que Hipólito era serio. Y le dijo, pero el gobierno, el gobierno sí, había mucha corrupción. Él apoyó a Leonel Fernández en el 2004. Por su propia corrupción y él agarra y desde que llega, por miedo a los militares y a los policías. Nombre a Hipólito que maneja a los militares y a los policías. ¿Cómo está la seguridad ciudadana? El que trabajaba cuando Hipólito y el que estaba en la calle cuando Hipólito sabe que estamos igual. Sin una pizca de tranquilidad. No hay barrio seguro, no hay luz 24 horas. Cuando no hay luz 24 horas, donde había muchísimos sitios que la han ido quitando, han duplicado la luz y te están dando menos energía eléctrica. Y hay más gente pagando energía eléctrica. Oigan qué disparidad. Entonces, no hay suficiente energía eléctrica. La gente tiene menos oficio. La gente puede hacer menos trabajo por internet. Menos trabajo que tenga que ver con electricidad. Por lo tanto, la gente se empobrece más cuando hay más apagones. Eso es una realidad. Entonces, como se empeora la situación, entonces sube la criminalidad. Y la criminalidad no tiene control porque tenemos jefe de la policía preocupado por bocinas, no por cosas. Dijo que iba a acabar con los retenes, pero por haber Luis roto otra de sus promesas, Mac, iba a quitar el toque de queda desde que llegara, llegó y puso ahí para que bajara la gasolina. Y la gasolina subió. No la bajaron ni un mes y después dijeron que fue la pandemia. No, no, no. Es que ahí mismo subieron el combustible, subieron todo, que se yo qué patatín. La han ido subiendo. Nunca bajaron nada. Toda hipocresía y dejaron un año a los policías acostumbrados a estar cobrando peajes en todas las calles de República Dominicana. Ha generado inestabilidad. Está pasando lo mismo que 2000-2004. Por eso es histórico. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entiende, entonces la diferencia fue que Luis nos vendió que él iba a tener el control. Pero Luis es una persona que si se fijan los nombramientos de él, son personas blancas, rubias o azules. Son personas de la alta sociedad. Son personas popis. Porque usted dirá, Carlos, pero tú eres blanquito. Pero mi hermano, ¿quién conoce más la calle que yo? Yo he hecho público y he hecho videos sobre mi vida de juventud. Todos mis desastres, todas mis cosas. Mi familia creía que yo me iba a perder por los temas familiares. Entonces, sin embargo, yo tiré para adelante. Adiós la gloria y la honra. Y estamos aquí. Pero no es verdad. Yo soy más dominicano que el chicharrón. Pero la mayoría de esos tigres que nombran, ¿dónde estudiaron las hijas Binader? Luisa Binader dice que nosotros estamos en Suiza. Que el que sabe inglés en RD no es pobre. Y tiene las hijas estudiando en la mejor universidad de Estados Unidos. No lo veo mal. Pero no puedo decir mentiras. O sea, si digo una cosa, no digo la otra. Si mando a mi hija para allá, me callo. ¿Y por qué su hija no estudiaron en la OIM? Por ejemplo, es su propia universidad. ¿Entiende? Esa es la verdad. Entonces, cuando tú tienes las circunstancias dadas como están. ¿Qué tú crees que va a pasar? Leónel Fernández tiene que hacer un remozamiento de juventud. De gente con futuro. De gente con valores. Y va a ganar. Porque lo hizo Balaguer. ¿Por qué todo el mundo volvía a Balaguer? Balaguer dijo en un discurso. Y lo pueden buscar para que no me crean a mí. Yo no sé dónde está. Porque lo traté de buscar para subirlo el otro día. Y no lo encontré. Pero yo sé. Por ahí anda. Un video donde él dice claramente. El PRD. ¿Qué es el PRD? Me sé exactamente la misma gente. Ya ha taguido. Está ahí. Que es lo mismo ya. Eso es PRD igualito. Entonces, el PRD cada vez que gana. Siempre te hace toda la promesa. Y desde que llegas se comportan como lo peor. Desde que llegan. Como todos los que han criticado. Pasó en el 82. Yo era un niño. Pasó en el 78. Perdón. Cuando ganó Antonio Comán. En el 72 al 76. Que ganó Salvador. Ahí fue que se puso peor. En el 2000-2004. No tiene madre. Fue lo peor. Y ahora están rompiendo récord. Porque ya han pedido más préstamos que todos los otros juntos. Entonces. Por eso solo duran cuatro años. No lo digo yo. Lo han dicho los líderes históricos. Y son las mismas personas. Cambian dos o tres personas de fachada. Pero la persona de fachada que cambiaron. Una de esas fue Luis Abinader. Y Luis Abinader no quiere nada que ver con lo que tenga que ver. Luis Abinader tiene la reforma de policía. Que en su despacho hace seis meses. Y no la aprueba. Luis Abinader tiene el plan Giuliani. Dicho por él desde el 2016. Tiene seis años con él. Y llegó y no lo ha implementado. Y lo que va a implementar ahora. Es la parte de estadística. Para saber qué está pasando. En mapa de calor. Con dos o tres cositas más. Eso se lo hubiera preparado yo en dos semanas. Eso no tiene nada que ver. Es que es lo mismo. Entonces señores. La gente me dice. No que tú digas que yo. Compañero. La gente va. Oiga qué ocurre. Todos somos seres humanos. Y usted puede ser el más bueno del mundo. Pero usted puede ser que en su grupo. En su familia. Hay una persona mala. Pero yo en mi familia. La mayoría de mi. Pero yo tengo un pariente. Un primo que no es muy santo. Pero yo no me meto en eso. Porque qué voy a hacer. Le voy a dar al primo. No. Pero es una realidad. Es una realidad. Pero después de ahí. Mi familia toda trabaja. En todas partes. Te puede salir un bellaco. Pero si. Si solamente hay par de bellacos. Y el país adelanta. Qué tú prefieres. Tú me vas a decir. No. Porque yo quiero lo perfecto. Pues cuando venga Dios. Cuando en la segunda venida de Jesucristo. Cuando ya se den los procesos bíblicos. Que se van a dar. Y venga Dios. Entonces. Usted allá. Usted ahí. Usted espera la perfección. Mientras haya seres humanos. No va a haber perfección. Lo que queremos. Un régimen de consecuencias. Mire. Usted llegó. Pues mire. Qué van a hacer con los corruptos. Métan los presos. Cuando lleguen. Métan los presos. Cúmplen. Fíjense que. Oiga. La amistad de Danilo Hipólito. Es tan fuerte. Que el mismo. Carlos Luciano Morfa. Que es el ministro de defensa. Que nunca ha sido una persona conflictiva. Pidió. Que quería que a los guardias. Lo dejaran meter preso ellos mismos. Y que lo juzgaran ellos mismos. Cosa totalmente ilegal. Pidió a Pacheco eso. Para poder soltar a Dan Cáceres. Porque Hipólito. Que es el jefe directo real. De Carlos Díaz Morfa. Que ha sido su. Y toda. Hasta la foto de su WhatsApp. Es él con la familia Medina. Ni siquiera él con su propia familia. Esa es la foto de WhatsApp. De Carlos Morfa. Y el que no me crea. El que tiene el teléfono de él. El WhatsApp de él. Lo puede ver ahora mismo. O sea. Morfa. Es de Hipólito. ¿Entiendes? Y él pidió. Que a los guardias le hicieran eso. Para sacar a Dan Cáceres. De Danilo. De la cárcel. Porque es que Hipólito. Se enriqueció. Mejoró su calidad de vida. Mejoraron sus oportunidades. El mismo Hipólito. Cuando Leónel. Fue a hacer acto de presencia. Ante la muerte de Doña Rosa. Dice. Dijo claramente. En Buen Dominicano. El video está ahí. No me crean a mí. Es que hay que tener su pendejo para darle. Como diciendo. Eso es política. Pero muchísimas gracias por estar aquí. En la forma de Hipólito. ¿Entiendes? Entonces. Ahora mismo. No es verdad. Que estamos. Para esperar. Lo que sea. Necesitamos colocarnos en el poder. Gobierno limpio. Tiene que empezar a tener cuota de poder. Nosotros tenemos que aliarnos a alguien. Que nos dé una oportunidad. Para tener cuota de poder. Y poder empezar a demostrar. La política joven. La política de cambio. La política de sacrificio. Y de luchas sociales. Por un cambio real. Para que haya una democracia. En la República Dominicana. A una costa del riesgo. De la vida de nosotros. Señores. Porque lo que ustedes no saben. Es que se gastaron. Más de 20 millones de pesos. Para hacerle daño a mí. A mi familia. Cuando nosotros enfrentamos. El crimen organizado. De Danilo Medina. Que ahí se prepara. A un César. A un César el abusador. Para declarar contra Danilo. Que Danilo fue. Que por eso soy exiliado político. De la República Dominicana. Porque Danilo fue. La persona. Danilo fue la persona. Que me echó a mí a César. ¿Por qué? Porque era de confianza. Lo podía hacer. Y se hacían lo loco. ¿Entiendes? Yo tengo muchísimas declaraciones. Para yo hacer cualquier tipo de sometimiento. En contra de ese crimen organizado que había. Con fotos. Con videos. Con la gente. Cómo lo fueron quitando. Porque cuando sabían demasiado a toditos. Hicieron una limpieza. Cuando logramos escapar. Pero de la gente no te habla de eso. Ahora que la gente no te habla. Cuando yo hice mi entrevista en el mañanero. Que el boli quería que yo fuera. Porque yo había. Yo estaba top 10 en la entrevista. Después de un año. Que me habían hecho una entrevista. Y quería que yo fuera. Y yo dije. ¿Quién va a ser tan tonto? De recibir dinero de César. Con la situación que él tiene. Y yo lo dije todo. Ustedes lo pueden buscar. Porque yo lo dije más feo de ahí. Mucho más feo de ahí. ¿Entiendes? Y tal entrevista. Y cuando yo lo dije eso. Se le puso precio a mi cabeza. Porque yo no lo cogí el dinero. Entonces. Tenemos que tener nuestro espacio. Yo no puedo pretender esperar un político perfecto. Yo puedo pretender. Tratar de hacerlo lo mejor yo posible. Como cada ciudadano. Ser más responsable en lo posible. Para poder demandar más. Tratar de hacer la cosa menos mal. Cada uno de nosotros. Y vamos a cambiar el país. Y nosotros necesitamos nuestra cuota. En un grupo político. Que aunque venga con la vieja escuela. Que el que tenga la mejor probabilidad. De hacer un mejor trabajo por el país. Y que sea suficientemente democrático. Para darnos el espacio. De ser. De estar. Aunque sea aliado al gobierno. Pero de una manera. Que podamos ser independiente. En el ejercicio democrático. De nuestra labor. Y demostrarle al dominicano. Porque si no. Se nos cae todo el trabajo. ¿Por qué usted cree que yo me fajo por el país? ¿Por qué usted cree que usted va a tener. Una buena respuesta de mí? ¿Por qué están todos mis videos? Porque si yo llego a una posición de poder. Y yo le quedo mal a usted. Ahí están todos mis videos. Y el trabajo. Y la honra de mi familia. Que yo le he dado. Por trabajador. Y por luchar a mi país. Ahí está todo. Están todos los videos. De todo lo que yo he dicho. Por esta boca. Si yo llego a una posición de poder. Y yo no cumplo. Yo voy a ser el farsante del siglo. Por eso es que yo tengo que llegar. Ahora. Que yo voy a llegar. A una posición pública. Y que pueda haber muchísimo entuerto malísimo. Puede ser. Y que me va a tocar coger mi fuete. Porque voy a tener que romper cabeza y todo eso. Y que no lo voy a poder arreglar todo. Puede ser. Usted tiene que entender que yo soy un ser humano. Ahora. Mi honra y mi nombre. Donde yo vaya. Se va a quedar. Porque si no me voy. Porque si no me voy. Entonces. Estamos buscando un grupo democrático. Que nos dé el espacio. Para nosotros poder reivindicar. Nuestra vida en República Dominicana. Porque nuestro nombre. A Dios. La gloria y la honra. Está más alto que nunca. Y el de nuestra familia. Pero. La reivindicación. De mis derechos. En mi país. Como ciudadano dominicano. De que yo pueda ejercer. Pueda ejercer el derecho como abogado. Pueda llegar a mi país. Y ejercer la voz política. Que yo quiero ejercer. Como es un derecho constitucional. Con el libre tránsito. Y la seguridad. Por haber atacado lo peor de la sociedad. Y la oportunidad política. De tener un espacio político. Para demostrar. Que usted puede luchar por su país. Y ser serio. Y mantener su honra. Que me puede salir un loco. En el partido. O que alguien me puede salir mal. Mientras yo tome la respuesta correcta. Hacia ellos. Y diga no. Pues usted lleve su proceso. A la justicia. Ética. Que yo mientras yo haga lo correcto. Yo estoy bien. Porque yo tengo que cuidar mi honra. Yo quiero tener que cuidar mi nombre. Yo tengo que responderle a un país. Que ha puesto su confianza en mí. Y que ha visto que yo le he dado la cara. Cuando todos salen corriendo. Y eso. Yo tengo que mantenerlo. Hasta el día que me muera. Porque una pifia. Me puede hacer daño. Para mi legado. Y para mí es importante mi legado. No por mí como Carlos Rubio. Sino para que otras personas sigan el cambio. Porque para cambiar un país. Se necesitan entre 25 y 30 años. Yo tengo que cultivar un grupo de personas. Que sea una élite. Que se prepare. Que quiera hacer algo diferente. Eso es lo que estamos trabajando. Entonces por eso. Volviendo al punto del objeto. De este programa de hoy. Y es el hecho de que. No me gustó la respuesta de Colombia Alcántara. Colombia Alcántara. Al decir. Que Sergio Carlos tendría. Como quien dice. En pocas palabras. No. Porque Sergio Carlos. Esto y aquello y lo otro. Y tú dices. Entonces. Hay que tumbarle polvo. Al gobierno. Hay que decir. No. El gobierno. Está bien. Para que te den una entrevista con el presidente. ¿Por qué Luis no se entrevista conmigo? Que diga. Que saque el árabe. Que él dice que él tiene. Que lo saque. Que yo le voy a hacer la pregunta. Yo no le voy a faltar el respeto. Yo nunca le falta el respeto a ningún presidente. Eso no es verdad. A veces me pongo bruto en los videos. Y. Y. Y tiro más fuego de la cuenta. Pero no digo mentira. No le estoy diciendo mentira a nadie. Porque no me han agarrado con ninguna mentira. Porque no voy a decir algo que es mentira. Me he equivocado. Bueno. Lógico. Hay veces que una fuente falla. Pero ha sido muy pocas veces. Porque lo trato de depurar muchas veces. Muy pocas veces he tenido que rectificar. Entonces. Señores. Hagamos más el trabajo todavía. Y en vez de quejarnos. Vimos todas las debilidades de un presidente. Cuando Sergio Carlos le hizo preguntas. De la mayoría de la gente. Para que no se viera personalizado. Y eso de por sí. No lo manejó bien. Imagínese ustedes. A Binader. Enfrentando respuestas. Preguntas incisivas. En cuanto a la seguridad. En cuanto a la estabilidad. En cuanto a. A las decisiones. Sobre las importaciones. En vez de aumentar la producción nacional. Cuando tú le hagas esa respuesta. Que él empieza como. Como ahí en Bavia. Un Flo Nixon así. Que eso no va para parte. No va para parte. Y eso no es lo que quiere el pueblo. El pueblo está cansado. Que le den cotorra. Para allá. El pueblo es inteligente. ¿Entiendes? No serán los más brillantes. No todos. Pero es que. A base de tablazos. Todo el mundo aprende. El dominicano. En una gran parte de la masa. No aprende. Y contra eso. Estamos luchando. Y estamos. Hacemos todo esto. Video diario. Todo el mundo viendo. Todo el mundo viendo. Para que la gente cambie el chip. Para que la gente cambie el chip. El cambio empieza en nosotros. Y nosotros necesitamos un espacio político. Bukele llegó porque buscó un espacio político dentro del sistema convencional para llegar. Bukele no hizo una revolución y creó un partido nuevo desde cero. Y empezó y llegó. Es un proceso llegar al poder y hacer los cambios correctos. Lo que hay es que ser uno justo. Nunca. Aunque otro sea tu adversario político. Nunca excederte de lo que la ley te permite. No importa que haya ni más adversión. Como dijo el padrino una vez. Nunca. 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 Odies a tus enemigos. Te nubla el juicio. Usted tiene que trabajar siempre en la justicia. Para que su propio enemigo. Lo diga. Fulano de la no. Pero el tipo. Vamos donde él. Porque aunque sea. Él es justo. Y si nosotros estamos pidiendo algo justo. Él nos va a abrir la puerta. Porque uno tiene que tratar. Uno no lo es. Pero uno tiene que tratar de asemejarse a lo que Dios quiere que uno sea. Y es justo. No es ni que yo quiero esto o lo otro. Es uno lo que quiere ser justo. Uno lo que quiere hacer la cosa bien. Uno quiere demostrar con el ejemplo a los otros. Mira. Pasé por esta administración. Mejoré todo esto. Que resolví todos los problemas. Quizás sí. Quizás no. Pero. Se dio esto. Esto. Y esto. Y esto. Hicimos esto. Y esto. Y esto. Hay un lugar mejor donde yo pasé. Ahora te toca a ti cuando vengas. Terminar de arreglar lo que hay. O si crecen otros nuevos problemas. Tú resolverlos también. Porque se predica a los hijos. Y a la gente. Y a todo el mundo. Cuando tú quieres que cambien para algo positivo. Que lleva responsabilidad. Se le predica con el ejemplo. Porque la gente prefiere acomodarse en lo mal hecho. Que hacerlo bien hecho. Lo que la gente nunca termina de entender. O mucha gente no termina de entender. Es que lo bien hecho es lo que perdura. Lo que te da tranquilidad en el futuro. Lo correcto. Y eso es lo que nosotros queremos sembrar. Ese ejemplo. Y para eso es que queremos el espacio político. Y poder regresar a la red de lógico. Para ejercer derechos. Y poder uno buscarse su dinero. Y poder uno trabajar en su país. Donde yo soy abogado, magíster y especialista en lavado. Que no hay mejor especialista que yo en la red de lavado de activos. Y en materia penal. Y en materia de investigación. Nada de eso. Y poder defender mi cliente correctamente. Y crecer mi patrimonio. Y ejercer mi derecho como todo. Tener mi espacio en la política. Hacer un buen trabajo. Y dejar que otros lleguen y lleguen. Porque yo sí que no tengo. Ningún tipo de deseo de permanecer de manera sempiterna. En ninguna posición de poder. Yo quiero que mi nombre quede bien. Que mis hijos puedan ejercer una labor. Y tengan un buen nombre que los acompañe. Y que ellos trabajen dignamente para mantener ese nombre. Vayan a la altura de eso. Y seguir mi vida en Dios. Porque lo que está en esta tierra es pasajero. Todo esto. Cuando usted se muere. Lo agarra a otro. Lo coge a otro. Se lo roba a otro. Lo gata a otro. Se lo bebe a otro. Lo que sea. A la larga o a la corta. Todo es pasajero. Hagamos lo mejor que podamos. En el tiempo que se nos da estando aquí. Muchísimas gracias por su apoyo. Sergio Carlos. Te apoyo tu entrevista. Me gustó la entrevista. Fue bastante efectiva. Y el presidente está tan flojo. Que con preguntas que no te dio tiempo. Porque te entretuvo. Yo te lo dije. Que te hizo el Frost Nixon. De toda esa babia. Y toda esa cosa. Que se yo. Pero en realidad. Nunca te respondió claro nada. No dio tiempo a preguntarle toda la pregunta. Porque tampoco le puede faltar el respeto al presidente. Te entiendo perfectamente. Y me gustó la entrevista. Fue un buen trabajo hermano. Y estás incursionando en una nueva área. Que si sigue así. Te dará nuevas habilidades también más. Irás creciendo. Todo mi apoyo. Y Colombia Alcántara. Eres una persona excelente. Pero nunca puedes permitir que te nuble el juicio. Un espacio de otro. Ni el bienestar. Ni el desarrollo. Ni el crecimiento de otro. Ahora. Si Sergio Carlos hubiera sentado a hacer bocina. Y empezar a la barea. A Abinader. Entonces. El primero que lo hubiera sacrificado como un puerco soy yo. Porque el que me conoce lo sabe. Pero no lo hizo así. No es verdad. No denotemos el trabajo. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos mañana con Gobierno Limpio. Y otra cosa. Manténganse aquí. Los en vivo van a ser aquí. Instagram. Ahí ya está quitándome que no puedo tener en vivo. Que se yo qué. Porque usted subió. Que se yo cuánto. Patatín. El tema de lo de búfalo. Ñoñería como siempre. Entonces. Volvimos aquí los en vivo. Y vamos a darle para adelante. Muchísimas gracias por su apoyo. Gobierno Limpio. Gracias Francisco Cuello. La justicia es la fomentación de cuantos. Cualquier ciudad. Así es. Yo diría más bien que la estabilidad. El desarrollo. Y el buen nombre de un país. Lo genera. Lo da. Y se siente. Cuando uno tiene. Régimen de consecuencias. Cuando la gente ve. Que cada quien es responsable de lo que hace. Y si la justicia no te juzga. La sociedad te segrega. Si usted lo hace mal. Usted no tiene espacio. Porque la gente repudia lo que usted representa. Y así es que nosotros. Haciendo nuestro granito de arena. Cambiamos el país. Cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por su apoyo. Gobierno Limpio. Gracias. 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 Gracias.